Muy buenas amistades, que formé en todo lo que estuve en el cumbre, también los valores, la ética y también buen nivel académico, ya que llegué a carrera y no se me dificultó nada, se acabó la noche. Pues creo que trabajo en equipo, me ayudó mucho, porque muchas de las dinámicas de las clases eran mi equipo y los valores, eso sí, lo sigo practicando y pues fue un muy buen ambiente y entonces, de buenas amistades, de buen ambiente te ayudó a relacionarse. En las carreras, muchos amigos cuando estaban en cumbre me acompañaban y de ahí mismo he tenido socios y he hecho negocios con ellos, esto me ayudó mucho el ambiente y las amistades de ahí y saber identificar a los buenos amigos cuando puedo trabajar y hacer negocios. Gracias. 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 Gracias.